Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a los judíos Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría Pero hay otro que da testimonio de mí y yo sé que ese testimonio es verdadero Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan Y él ha dado testimonio de la verdad No es que yo dependa del testimonio de un hombre Si yo digo esto es para la salvación de ustedes Juan era la lámpara que arda y resplandece Y ustedes han querido gozar un instante de su luz Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro Y su palabra no permanece en ustedes porque no creen al que él envió Ustedes examinan las escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna Ellas dan testimonio de mí Y sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener vida Mi gloria no viene de los hombres Además yo los conozco El amor de Dios no está en ustedes He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben Pero si otro viene en su propio nombre a ese sí lo van a recibir ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros Y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre El que los acusará será Moisés En el que ustedes han puesto su esperanza Si creyeran en Moisés también creerían en mí Porque él ha escrito acerca de mí Pero si no creen lo que él ha escrito ¿Cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Aquí entonces nosotros entramos En esta gran disputa Como decimos siempre Entre el judaísmo y el cristianismo en realidad Aquí es una presentación directa ¿Verdad? Que está haciendo el autor sagrado Monbeuñandé Inabella Cañandé ¿Cuál es la relación Entre el judaísmo en ese momento Y el cristianismo Según San Juan ciertamente No ciertamente el contacto con las escrituras Así como se nos está presentando Lleva a ese encuentro con Cristo ¿Se dan cuenta? No siempre No siempre Entonces aquí es importante entender Porque los judíos en este sentido Con quien se está teniendo la confrontación Le está diciendo Jesús Escruñabe, mañabe, icuape, lleve, memorizabe, repetir Ya el estilo protestante técnica ¿Verdad? Entonces la palabra de Dios Entonces no siempre Decía que nosotros no hacemos Ese buen discernimiento Y luego Esa adhesión total a Jesucristo Nos va a llevar A lo esencial y a lo fundamental Al encuentro con Cristo ¿Verdad? No por eso los judíos se adhirieron a Jesucristo ¿Eh? A pesar de que ellos conocían Dice todo el Antiguo Testamento Jesús Denuncia esta situación Que también Nos alcanza hoy a nosotros Y esto para cualquiera También para nosotros Todos ¿Eh? No pensemos Como dice el Evangelio Porque decimos Señor, Señor, Señor Entraremos en el reino de los cielos Nos dice ¿Verdad? Jesús No siempre Por eso podemos leer Decir Repetir Tantas veces Los textos bíblicos ¿Eh? Rezamos con la Biblia Pero sin embargo Puede faltarnos Queridos hermanos Queridos amigos Ese verdadero Encuentro con Cristo ¿Verdad? Y dice entonces ¿Verdad? Verdadero encuentro con Cristo ¿Verdad? 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 Hermanos nos tiene que llevar A la fe y a la obra Y eso es lo que el Señor Hoy también Nos está queriendo decir Todo lo que nosotros Recibimos de la fuerza Del Espíritu Y de la gracia de Dios Nos tiene que llevar Sin falta ¿Verdad? A vivir Auténticamente Primero Una vida nueva ¿Verdad? 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 ¡Gracias!